En la mañana del sábado 18 de diciembre, atletas se dieron cita en el Estadio 26 de Abril para competir en una carrera OCR. Andrés Urán, organizador, habló para Enlace Noticias. Creo que ha sido un éxito para la ciudad, para nosotros, como lo había hablado y lo había mencionado. Es la primera vez que una carrera OCR con más de 3 kilómetros llenos de obstáculos, de diversión, de fuerza, de resistencia, se logró hacer en nuestra ciudad en un escenario muy agradable y completo como fue el Estadio de Béisbol 26 de Abril. Y tener más de 130 personas fue algo exitoso para nosotros. Realmente en Barranque con nuestra temperatura siempre se fue un papel en contra, pero creo que todos los deportistas llegaron a una muy buena condición y bueno, ha sido positivo porque todos terminaron en las mejores condiciones. En la tarde del sábado, la cita fue a las afueras del Centro Popular Comercial, donde se desarrolló un campeonato de fuerza. En nuestra competencia se escribieron aproximadamente 10 competidores. La idea o la iniciativa esta es incentivar la parte del culturismo, la parte del powerlifting, que se mueva más el deporte en la zona. Con estos dos eventos se dio inicio al fin de semana de competencias fitness en el distrito, dos días en los que atletas participaron en eventos de crossfit, fisiculturismo y fitness.